¡Suscríbete al canal! Aquí en el juego, voy a tener que ir a alguien a descambiar el juego, a venderlo, os voy a decir el porqué para que lo veáis Bueno, vamos a las misiones principales y me pone que localice a Máscara Negra, ¿vale? Y está viendo a youtubers y tal y tienen que hacer una serie de cosas como investigar asesinatos y cosas así Y la misión principal estaría tal que por aquí, a mí no me sale la misión principal por ningún lado, el bugazo del juego Lo he intentado reiniciar, he intentado hacer todo, todo, todo lo posible, todo Como podéis estar viendo, no sale la misión principal por ningún lado Por ningún sitio me sale ninguna misión principal, todas son de enigma, todas las misiones que hay son de enigma, no hay ninguna otra misión No hay ninguna misión de localizar a Máscara Negra Entonces voy a tener que dejar aquí el juego, gente, a mucho pesar mío, sinceramente no, no, no quería dejar el juego porque a mí sí que me estaba gustando el Batman Me pasé el Batman Arkham City y la verdad es que me gustó mucho, pero como podéis estar viendo Por aquí no hay ninguna misión principal, si alguno sabe lo que hay que hacer pues que lo deje en los comentarios y tal Pero vamos, que es un bugazo porque la misión tendría que estar aquí, ¿sabes? Tendría que estar tal que por aquí más o menos la misión, entonces ya no sé qué es lo que hacer porque las misiones de enigma, está haciendo misiones de enigma Y son todas misiones secundarias, no son de la misión principal, a mí no me sale la misión principal con dos cojones Así que nada, gente, si alguien sabe cómo solucionar esto que lo diga Y si no, esta misma tarde voy a ir a vender al game el juego y ya veremos qué juego es el siguiente que me empieza a pasar Lo siento mucho, gente, y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito y hasta la próxima Chao